Terrible lo cometen los Estados Unidos, y es que ha trascendido que los Estados Unidos han abierto un panel en el T-MEC para ver el tema del maíz transgénico ante el decreto que el presidente firmó hace algunos meses, hace un año incluso, en donde se prohíbe el consumo del maíz transgénico para humanos. Y bueno, como Estados Unidos quiere que a fuerzas consumamos este maíz transgénico, que bueno, finalmente es parte de su industria alimentaria de allá, bueno, pues está recorriendo a esta cláusula del T-MEC, los paneles. El problema y el error vienen porque a través de este panel, México va a poder solicitar estudios conjuntos entre la COFEPRIS y la FDA para que precisamente lleguen a un resultado de si el maíz transgénico es o no dañino para el consumo humano. Eso no lo quiere hacer la FDA, no lo quiere hacer porque saben que sí es dañino, y bueno, pues al final, si sale un estudio de la FDA que dice que no hay un maíz transgénico, bueno, no solo se viene abajo la exportaciones hacia México, sino también hacia todo el mundo. Imagínense, la FDA concluyendo esto. Y como ya está la COFEPRIS también ahí metida, pues tampoco pueden realmente manipularlo. Entonces, esto va a generar muchos problemas para Estados Unidos, porque bueno, podría haber por primera vez un estudio real, ya no opiniones, porque la mayoría son opiniones, no, no, un estudio real en donde finalmente se señale que esto es dañino y por lo tanto se suspenda para siempre las exportaciones de maíz transgénico a nuestro país. Este tema nos va a contar, Aaron Díaz, Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Pues ya se dio lo que se venía esperando y lo que prácticamente se venía hablando desde inicios del año. Y es que Estados Unidos ya va a iniciar un panel para buscar, solucionar o buscar, ¿cómo se le podría llamar? Llegar a una clase de castigo o bien solución en todo el tema que viene siendo el maíz transgénico. Si no se acuerdan, ahorita les voy a recordar de qué se trata todo esto. Desde diciembre, si no mal recuerdo, la fecha fue el 31 de diciembre del 2022, se decretó, el presidente hizo un decreto para que el maíz transgénico no pudiera ser consumido por los seres humanos ni tampoco pudiera ser utilizado para alimentos que vayan a ser consumidos por el ser humano, o sea, alimentos industrializados, al menos de que tengan la aprobación de parte del gobierno. Podría ser importado esta clase de maíz amarillo o transgénico o maíz que es resistente al glifosato, porque esto es precisamente lo que daña, lo que hace, lo que causa el cáncer. Gracias precisamente a esto es que se prohíbe el consumo en ser humano o bien en alguno de los derivados industriales que alimenten al ser humano. Pero se podría seguir importando para el consumo de los animales de engorda, o sea, para los puerquitos, las vaquitas que van a engordarlos, para el consumo humano. Así sí se podía. El detalle es que Estados Unidos, pues no le gusta esto, a pesar de que realmente México sí consume mucho maíz, pero el maíz amarillo no lo consumimos. Aquí, por ejemplo, en México, las tortillas no están hechas a base de maíz amarillo. Esas son las de Estados Unidos y si has tenido la oportunidad de comer estas, pues saben hasta feas, o sea, sinceramente no saben nada similar a las tortillas mexicanas de maíz blanco. El punto es que Estados Unidos no quiere porque le da, está yéndose en contra, está estigmatizando una patente, un desarrollo tecnológico como es el glifosato. O sea, mira, realmente están diciendo que no quieren porque les estaría pegando a los agricultores del maíz y esto está en contra del espíritu del T-MEC. El detalle es que también nos dicen que el glifosato sí daña a la fauna, a la flor y la fauna donde se riega. El glifosato es un herbicida que termina por matar a las plantas que no están genéticamente modificadas. Y el momento en que mueren muchas de estas hierbas, que le llaman hierbas malas, termina causando que insectos no puedan, ya no tengan un hábitat, no puedan reproducirse por el hecho de que ya no tienen comida. Entonces sí daña al medio ambiente. Y eso de hecho es una de las banderas que va a utilizar aquí desde México para decir, hey, en el T-MEC decimos que tenemos que cuidar al medio ambiente y esta porquería está matando a las plantas. No la vamos a consumir. Entonces Estados Unidos realmente lo que está defendiendo aquí es el uso del glifosato. Y les aseguro que desde atrás están, pues sí, quien produce el glifosato, esa es la empresa que está llevando a cabo este panel. Porque bien, Estados Unidos podría, simplemente decimos, no queremos el producto que sea transgénico. Véndenos cualquier otro. Si tienes maíz blanco, maíz amarillo, maíz, no sé, morado, y existe demanda, no la vendes y ya no pasa nada. Sin aranceles porque es el T-MEC. Listo. Pero Estados Unidos quiere a fuerzas defender este maíz. Porque le estoy diciendo lo que está afectando aquí. Este es el desprestigio al glifosato, al herbicida. Vamos a ver de qué se trata porque ya, ya inicia. Tenemos que Estados Unidos estará activando el panel comercial contra México por política de maíz transgénico. La representación comercial de Estados Unidos, la USTR, se suena como la URSS. Ay, 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 ay. Y solicitó este jueves a la formación de un panel de resolución de disputas con México relacionadas con políticas biotecnológicas y el maíz al amparo del tratado entre México y Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos impugna las medidas establecidas en el decreto del 13 de febrero. Ahí está, me dije 31. No, creo que sacaron dos y luego echaron abajo uno y se puso el otro. Me parece que entonces es el 13 de febrero. Específicamente la prohibición del uso de maíz biotecnológico genéticamente modificado. Hay que llamarla así. Suena demasiado guau, guau, biotecnológico. En tortillas o masa. En la instrucción o las dependencias del gobierno mexicano de sustituir gradualmente, es decir, prohibir el uso del maíz biotecnológico en todos los productos para consumo humano y para la alimentación animal. La USTR argumentó que las medidas de México no se basan en la ciencia y socavan el acceso al mercado que acordó proporcionar en el T-MEC. Aquí el detalle. Bueno, aquí desde el punto de vista de México ya salió la Secretaría de Economía. Ya salió Raquel Buenrostro a decirles, vamos a defender la posición mexicana ante este panel internacional. Vamos a demostrar que es dañino y qué bueno que nos están demandando, qué bueno que nos están llevando al... Porque aquí la intención es defender simplemente a Monsanto. Y aquí lo que el gobierno va a demostrar que en efecto sí causa cáncer, como ya ha habido distintos estudios que también lo demuestran. De hecho, el gobierno mexicano, si no lo sabían, intentó decirle al gobierno estadounidense, hey, vamos a hacer los dos un estudio científico para demostrar que el glifosato termina causando cáncer. Este herbicida que se le echa al maíz termina por matar o no matar, pero sí desarrollar este tipo de padecimientos en el ser humano. El gobierno de Estados Unidos dijo, no, ya tenemos premios nobeles, tenemos estudios científicos que comprueban que no es cierto. No, no es cierto como tal porque de hecho hasta Monsanto ha tenido que pagar multas de ex empleados que trabajaron y se rociaban de este herbicida. Entonces, sí hay pruebas de los dos lados de que es cierto. Obviamente aquí el que paga y manda a hacer la prueba también puede decir qué resultado decir. Entonces, no hay que tomar en cuenta mucho esto. Digo, si fuera así, si Estados Unidos funciona tan excelente como ellos se quieren manejar aquí, el oxicón, esta medicina que era un opioide, no se hubiera hecho tan famosa, así de sencillo. Pero como se pagaba a los mismos congresistas, a los senadores, pues terminaba por hacerse todo de la vista gorda. Lo mismo pasa con Monsanto, paga a los senadores, no lo vean, no lo escuchen, mira, tengo aquí. Pues no sé si se acuerdan, de hecho, en la década de los 70, en el caso del tabaco, había estudios que demostraban que el tabaco era bueno durante el embarazo de una mujer. O sea, imagínate nada más. Es que es algo, vi lo que se hace ya, se utiliza para decir, ah, mira, 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 pruebas científicas. Bueno, si es cierto, ¿por qué le temen a hacer una prueba científica, caray? O sea, ¿por qué le dicen que no? Pero bueno, nada más hay que también reconocer que, aquí nada más puntos rápidos, que esta va a ser el segundo panel que se va a abrir en el tema del T-MEC, desde que se inició el T-MEC. El primero fue en el tema automotriz, donde México y Canadá le ganaron a Estados Unidos cuando no quería reconocer los automóviles hechos en Norteamérica como hechos en Norteamérica. Y les iba a poner aranceles. El riesgo es de que si llegamos a perder, Estados Unidos nos podría poner aranceles, por ejemplo, en los productos agroindustriales o agroalimentarios. Aquí la verdad es que es una tontería. O sea, aquí, obviamente, la gente, ¿quién asusta a la gente? ¿Me estás diciendo que Estados Unidos va a castigar a México haciendo que su población pague más por los alimentos? ¿Te fijas? Es una tontería poner aranceles si estás diciéndole nada más a su población. Oye, ¿sabes que vas a tener que pagar más alimentos porque estoy castigando a México? Pues ok, nos van a hacer los alimentos nosotros más baratos. Lo que no compren ellos abunda más aquí y lo podemos consumir aquí. Ah, ok, gracias. No, bueno, gracias por esos castigos. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador también ya dijo que van a acatar cualquier decisión que salga del panel. No se van a pelear, simplemente quieren demostrarlo, pero que sí, de hecho, él también celebra que se haya iniciado el panel porque esto va a permitir demostrar científicamente que sí hace daño este tipo de veneno. Pero bueno, espero que el video les haya gustado. Ya inicia el panel, entonces ya nos vamos a un pleito legal en contra de los Estados Unidos para defender la salud de los mexicanos. Desde mi punto de vista, eso es algo completamente honorífico que se esté haciendo. Y, pues bueno, hasta donde llegue. Si les gustó el video, un like, un comentario, comparte para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse en caso de que no estén suscritos. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.